Este relato fue extraído de la página Fotografías Antiguas de Guatemala y Mucho Más, en Facebook. Seguramente muchos han escuchado hablar de Tata Dios. El nombre real de este personaje era Roberto Isaac Varillas, quien cometía sus crímenes en estado de ebriedad. Se cuenta que cuando ya estaba dentro de la cárcel, en la época de la dictadura de Jorge Ubico, éste lo utilizó para hostigar, torturar y asesinar a sus enemigos. Él solía visitar a Matitlán. Se iba a lavar su ropa al río Michatoya, allá por el barrio El Ingenio, detrás de la vivienda de Doña Tere Barrios, a la orilla de la línea del tren como ella misma lo contaba, antes de fallecer. Luego de salirse del río, Tata Dios le pedía a ella que le regalara un café antes de irse, y ella le pasaba un pocillo de peltre por la cerca de su patio, lo que humildemente le agradecía. También se cuenta que se llegaba a echar los tragos a las de copas, una cantina junto a la pensión central, frente al parque de Amatitlán. El famoso personaje, Tata Dios, murió un 15 de marzo de 1968. Éste estaba pintando su casa en la zona 12. Después fue a morir, ahí en la tranquilidad de su cama. Falleció por un infarto al corazón. Tenía aproximadamente 80 años. El escritor comenta, Cuando he visitado el centro cívico de la ciudad, imaginariamente ubico la penitenciaría central de aquel entonces, y pienso en Tata Dios, narrándole a Efraín de los Ríos, autor de los hombres contra hombres, de cómo bajo efectos de licor, le daban ganas de enterrarle el puñal, a quien se le pusiera enfrente. ¡Gracias!